... ...miren, pongo la dirección recta, para la derecha... ...ahí, ya la recto, según va, ¿vale?, suba el segundo eje... ...ha dado positivo en el control de peso... ...lleva casi una tonelada de más... ...y arroja un total de 4.250 kilos... ...lleva un exceso de 750 kilos... ...para este tipo de vehículos que no va preparado... ...ni en sistema de freno, ni de dirección, ni nada... ...pues claro... ...necesito la documentación del vehículo... ...y ahora vamos a ver la mercancía, ¿vale? ...lleva productos refrigerados también... ...3.500, privado... ...un 21,43... ...y ahora dependiendo del exceso que dé... ...que nos lo dirá la tablet... ...pues hay que proceder a la inmovilización... ...para que venga otro vehículo... ...y se lleve el resto de la carga... ...dependiendo del exceso que dé... ...hay que proceder a la inmovilización... ...que hacemos, ¿no? El resultado ha sido un 21,43% de exceso... ...él es un trabajador... ...y claro, el encargado allí... ...no tiene responsabilidad alguna... ...92... ...si, se queda inmovilizado de momento... ...hasta que procedamos al trasvase de la carga... ...buenos días caballeros... ...vamos a pasar a la descarga... ...el fotógrafo, ¿vale? ...un momentito... ...¿va un conductor o dos? Un conductor... ...¿que se dirige, a Málaga? Sí... ... ...la sede social está en Girona... ...ah, vale, vale... ...lo que pasa es que llevan... ...sin mi remolque de Holanda... ...ya está, ya está... ...como usted quiera puede sacar... ...el pincho azul... ...y la tarjeta mía... ...el segundo botón... ...sabe una falta de descanso diario... ...¿lo ha mirado usted en la libreta? Sí... ...que lleva... ...corresponde, ¿verdad? Sí... ...solamente ha descansado... ...7 horas 28 minutos... ...y debería de haber descansado... ...un mínimo de nueve horas... ...no, porque el jefe... ...me estaba molestando... ...que tenía que descargar... ...y ya está, ¿no? ...y continúa... ...muy bien... ...pues en este caso... ...se le va a extender... ...un boletín de denuncia... ...por la falta de descanso diario... ...y ahora veremos a ver... ...si tiene que realizar usted... ...aquí un descanso o no... ...y lo que nos acaba de comentar... ...que el propio empresario... ...le... ...la obliga... ...a romper el descanso... ...por entregar la mercancía... ...a tiempo... ...está realizando... ...un transporte internacional... ...es decir... ...trae una responsabilidad... ...bastante grande... ...que viene desde Holanda... ...con destino Málaga... Caballero, le informo... ...en este caso... ...no ha salido... ...para que se le inmovilice... ...porque habría... ...para que haya... ...para que haya... ...exactamente... ...ya ha hecho usted... ...después dos descansos... ...tiene una sanción... ...de carácter grave... ...de 401 euros... ...que le voy a decir yo... ...que ya no sé por usted... ...no, esto va a tocar a él... ...ya le da... ...pues nada... ...puede seguir, ¿no? ...puede continuar el viaje... ...él lo sabe... ...es consciente... ...que el jefe lo obligó a seguir... ...buenos días... ...vamos a hacer la descarga... ...el Tacorra... ...un momentito, ¿vale? ¿Lleva mercancía? Sí... ...muy encargado... ...para superar... ...¿que transporta? Llevo a Doquín... ...a Doquín... ...cuando quieras... ...puedes sacar el pincho... ...y la tarjeta mía... ...no, ha sacado la tuya... ...salen dos infracciones... ...vale... ...le sale una falta... ...de descanso diario... ...de 45 minutos... ...y luego sale... ...otra falta de descanso diario... ...de una hora y 37 minutos... ...lo sabes... ...eres consciente... ...la empresa te dice que siga... ...la empresa dice que hace 11 horas... ...llega la mercancía tarde... ...que no se puede hacer... ...que hasta el 9... ...si se puede... ...y si se puede a día... ...entonces... ...son conscientes ellos... ...sí, sí... ...el transportista... ...también conocen... ...el importe de las sanciones... ...entonces dice... ...bueno... ...hasta una hora más o menos... ...le puedo obligar... ...que conduzca... ...que me va a suponer... ...entre 100 y 400 euros... ...pues ahora vamos a ver... ...si... ...si se quedará inmovilizado... ...no...